Buenos días, buenas tardes y buenas noches, personas que están viendo este video. Vamos a hablar sobre un mundo feliz, del autor Aldo Usley, esencialmente el capítulo 1. Mi nombre es Mara y pues vamos a empezar. En este libro nos hablan que se encuentran en la calle 632 después de Ford. En esta se encuentra un edificio de 36 plantas, el cual es de color gris. En este edificio se encuentra el escudo de la divisa nacional, en el cual dice que es el centro de acondicionamiento y proceso de incubación de la central de Londres, en la cual nos habla que se encuentran en la planta Baja Norte, la cual aunque estuviera en verano hacía mucho frío. Además, esta planta era muy oscura, por lo cual no entraba casi la luz. Por esto los trabajadores, los fecundadores, al tener batas blancas y guantes de látex, los hacía ver como calaveras. También nos habla que en ese momento estaba sucediendo un recorrido a los nuevos estudiantes, que parecían gallinas a sus pollitos, porque seguían al director a cada paso que daban y anotaban cada palabra en su bloco de notas. El director, cada vez que iba dándoles un conocimiento general de lo que iba a pasar en ese trabajo que iban a ejercer ellos, entonces les empieza a mostrar las diversas salas que hay en el centro de incubación. La primera de ellas es la fecundación, en la cual nos dice que llegaron los nuevos óvulos de la semana, los cuales se encontraban en varios frascos que eran millares. En esos se encuentran que pasan por un proceso de fecundación como lo mencioné. Algunos van a pasar por el método de Bonanowski, el cual se trataba de que de este óvulo y este enfermatozoide se ramificara y en vez de nacer solamente un embrión o un par, nacieran cientos y cientos de ellos. Entonces el director empieza a hablar fascinado sobre este proceso, como este método ha sido esencial para la estabilidad social. Además de esto, nos empiezan a hablar sobre otra sala, la cual se trata la sala de incubación, la cual en esta se empiezan a ver las diversas clases que existen, los que son alfas, betas, deltas, gamas y epilones. Entonces en esta sala nos empiezan a hablar de que a los alfas les mantienen una cantidad buena de oxígeno, mientras que a los epilones les bajan el oxígeno. Para dar a entender de los que tienen mayor oxígeno van a tener una mejor inteligencia, mientras que los que tienen menor oxígeno van a tener una menor inteligencia. Por lo cual también nos habla de que esto mantiene a la sociedad. El director va a otra sala y en ese momento está hablando sobre las cantidades de embriones que se han producido durante los diversos años. En ese momento pasa un chico y ese llama al director a este chico llamado Mr. Foster, el cual era un chico rubio de hoja azul. Mr. Foster habla fascinado sobre las cantidades de embriones que se han producido y con tal entusiasmo que el director queda fascinado con él y lo invita a seguir con el recorrido. Muchas gracias y que siga el siguiente. Los voluminosos estantes laterales con sus fileras interminables de botellas brillaban como cuajados de rubis y entre los rubis se movían los espectros rojos de mujeres y hombres con los ojos pulperosos y todos los síntomas del lupus. Tres grupos de estantes a nivel del suelo, la primera galería y segunda galería. Cada frasco podría ser colocado a unos 15 estantes, cada uno de los cuales, aunque a simple vista, no se notaban. Era un tren que viajaba a razón de 333 milímetros por hora. Del suelo, otra en la primera galería, mediante en la segunda y en la mañana del día 277, luz del día de la sala de decantación. Describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco. En el metro 112 les enseñó el depósito del líquido en movimiento por toda la placenta y lo hacía pasar a través del pulmón sintético y el litro de desperdicios. También les habló de las pruebas del sexo llevadas a cabo en los alrededores del metro 200. En la gran mayoría de los casos, la fecundidad no es más que un estorbo. Un solo ovario fértil de cada 1.200 bastaría para nuestros propósitos. Por esto permitimos que hasta un 30% de embriones hembras se desarrollen normalmente. Sigue el otro. Bueno, ahora seguimos con la interpretación. Un mundo feliz ocurre 600 años en el futuro. El mundo se ha sometido a la dominación de los controladores mundiales, cuyo objetivo principal es garantizar la estabilidad y la felicidad de la sociedad. El principio subyacente del régimen es el utilitarismo o la maximización de la felicidad general de la sociedad. La novela comienza en el Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres, una fábrica de producción de seres humanos. Un grupo de estudiantes es guiado por el director en un recorrido por las instalaciones. Los estudiantes ven diversas máquinas y técnicas utilizadas para promover la producción y el condicionamiento de embriones. Los científicos toman un ovario, eliminan y fertilizan los huevos, fuerzan a los huevos a crecer hasta 96 veces y posteriormente crían los embriones en botellas. Los predestinadores luego deciden la función futura de cada embrión dentro de la sociedad, esencialmente asignando a cada ser humano un trabajo futuro. Luego comienza a hablar del proceso Bonanowski, proceso por el cual múltiples bebés son genéticamente generados de una célula original. Las castas mayores, los alfas y los betas, no son sometidos a este proceso. Los castas bajas, los gamma, delta y epsilon harán trabajos manuales, mientras que los alfas y los betas tienen posiciones de dilerato. El señor Foster dice que los exilones no necesitan inteligencia. Luego está el acondicionamiento. Muchos de los embriones están hechos para que les guste el calor, acondicionándolos con temperaturas bajas. Es evidente que las personas no tienen libertad, pero deben someterse al deseo de los controladores mundiales. El director añade que todo el acondicionamiento apunta a ser gente como sus destinos sociales, de los cuales no se pueden escapar. Obviamente este sistema ha sobrepasado cualquier sociedad totalitaria. El gobierno ha usado la tecnología y la ciencia para controlar la población. El siguiente. Este libro lo que nos está dando a entender que en una ciudad futura, el sexo ya pasa a ser de una manera para reproducirnos, más bien lo estarían utilizando como una manera de satisfacción. Ya la manera de reproducirnos ya no sería a través del contacto, ya no se sentiría ese calor, ese acompañamiento y ese sin fin de emociones que se generan entre esos dos cuerpos que utilizan el sexo para reproducirse. Ya se estaría dando de una manera más fría, por medio de tubos, por medio de aparatos y laboratorios. También los niños que ahí se estarían formando, nos estarían dando a entender que ya hay una manera nueva de clasificación, una manera nueva de, en que la sociedad se estaría desmenuzando en tantas partes que serían los alfas, los betas, los gamas, los deltas y los exilones. Te dejó la palabra. Bueno, entonces aquí nos estarían dando a entender que cada uno conllevaría una parte de la sociedad. Cada uno estaría aportando su parte para conformar este sistema, esta manera de dominación para que la sociedad mantenga, pues prácticamente los mantienen sumisos hacia nuevos ideales, nuevos propósitos como de vida. En la parte más alta tenemos a los alfas. Estos estarían siéndolo como la cúspide de esa perfección que ellos buscan y los exilones serían prácticamente los marginados, los pobres y todo aquel tipo de personas que no encajarían en esa sociedad. Refiriéndose a esto como la mugredumbre, la servidumbre o la clase trabajadora. Prácticamente nos da a entender que desde un punto de vista es como una crítica a la sociedad actual, porque en esta sociedad actual en la que vivimos también la jerarquía de la sociedad se divide por ese mismo motivo. No siendo por especies ni por categoría, sino más bien por la clase social, por los beneficios que tienes, por las riquezas y por el lugar donde estás viviendo. Siendo así los países y las grandes ciudades desarrolladas, la clase alta y las clases subdesarrolladas o prácticamente donde no llega esta sociedad actual, la clase menos desarrollada. Con esto culminaría mi aporte y que siga el siguiente. A continuación les voy a relacionar una noticia con el capítulo que escuchamos anteriormente. Es una bebé que nació de un embrión congelado que estaba en proceso en 27 años. Molly Gibson nació en octubre del 2020, pero ya lleva 27 años en proceso. Su embrión fue congelado en 1992 y allí duró hasta febrero del 2020. Por eso se estima que Molly estableció el nuevo récord por el embrión congelado por más de 27 años y que dio lugar a un nacimiento, superando también la marca y el nacimiento de su hermana que fue dos años antes que ella. Gracias.